Hemos lanzado una campaña que como ustedes pueden notar, honorables concejales, y como ustedes lo lograron en el Plaje de Desarrollo, no creo que superar a los 3 kilómetros o 5 kilómetros de zona rural, de mejoramiento de vida rural. Vamos a lanzar una campaña que ya dice la de los campesinos y se llama una vaca por las vías rurales. Cada campesino del sector con el que hablé aportó una vaca, una nómina, y esa plata fue para comprar material. Hoy tengo que decirle a los avocados que ya se comprobó el material, que se compraron 180 doble drogues de 14 metros de material de su base para meterle a esa tía, son 2.520 metros cúbicos de material, costaron 90 millones de pesos. ¿Qué está poniendo la alcaldía de Arauca? Está poniendo las bolquetas para ir a traer el material desde las carteras de los municipios de Tamiro y Zarabeto. ¿Qué está poniendo Cerracol? Está poniendo el combustible para traer este material. ¿Y qué está poniendo la comunidad? Está poniendo la compra del material y le está pagando 80 mil pesos a cada conductor, y le está pagando 50 mil pesos de viáticos por día a cada conductor. ¿Qué empezamos a partir de este sábado? Empezamos a traer todo el material que estamos enviando y acumular el material, porque pensamos que es tener más de 4 kilómetros solamente con ese material, esto es en el sector Todos los Santos, el sol, el sol, el gente, es gente que no piensa solo en pedido, sino con el alimento de Todos los Santos, sino que empieza a proponer algo. Si logramos esto, que ya se comunicó conmigo la gente de Monserrate y del carnetero, para hacer el mismo proceso, Arauca va a cambiar y se va a transformar en el sistema de vida. De nada, no sirve sentir levantándonos de perro y con pura crea, por favor, y que no le echemos una base granular, y hoy la vamos a empezar a echar. A partir del sábado empieza a traer el material desde el municipio de Saradena, el TAMI 5 o el TAMI 5 o el TAMI 6, que tenemos a servicio de los claucarios, y vamos a empezar a transformar esto.